Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal, Sabi Joaquí. Hoy con un video que es una... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman esos videos? Ya, una petición. Hoy con una petición de una suscriptora de su canal, ella no hace videos, y me dijo que por favor, cuando fuera Superama, pues le mostrara las compras que hago. Yo en Superama ya les he comentado que es nada más así como que una tiendita de paso, que se me olvidan los frijoles, que se me olvidan las tortillas, que necesito una lechuga, que necesito jitomate, pero realmente no voy a hacer el super ahí. A mí me parece, o me quedé con esa impresión de que alguien me dijo que era una tienda cara. Nada cara, me parece a mí que no es nada cara. Pero en esta ocasión hice unas compritas y aprovecho para hacerle el video a mi amiga y pues decirle que no pude tomar fotos porque, pues ahí, como es una tienda pequeña, pues ahí está el vigilante nada más viendo a ver qué. Por eso no me atreví a tomar fotografías, pero luego te pongo unas fotos. Comenzamos. Bueno, estos frijoles, la costeña, cuestan 10,50. Compré este chile pasilla porque voy a hacer una receta. Este chile pasilla cuesta 35 pesos con 90 centavos, son 200 gramos. Y voy a hacer una receta que es una sorpresa. A ver cómo me sale. Vinagre, vinagre blanco porque también lo quiero para esa receta. Es de la marca Clemente Jacks. Trae un litro y este costó 10 pesos con 80 centavos. Bueno, y varias especias. Esta es pimienta negra molida. Ya de una vez las compré para no estar batallando. Esta costó 39,90 centavos. Clavo entero, clavo de olor. Este me costó 35 pesos. Ay, qué caro, qué barbaridad. Bueno, pero así están esas marcas. No las puedo encontrar más baratas. Orégano. Orégano entero. Este costó 21 pesos con 90 centavos. Y comino, comino molido también. Este costó 23,15 pesos. Bueno, y esta salsa verde del primo, que a mí me encanta porque no pica. Estas se acaban rapidísimo. Y como vi muchas, entonces mejor me abastecí de varias salsitas. Compré cuatro y cuestan 17 pesos cada una. Compré agua para tomar también, agua Santa María, que costó 14 pesos con 50 centavos, de 4 litros. Esa, pues no, no tiene caso que se las muestre. Y lo que no puede faltar en mi alacena son estos. Chetos torciditos. A pesar de que se ha dicho mil y una cosas malas de estos chetos, yo me los sigo comiendo. Me gustan mucho. Y estos costaron 19 pesos con 80 centavos. Torciditos, con mucha salsa. Me re que te encantan. Tortillas de harina. Mi hermana se enoja porque dice que por qué no hago tortillas de harina. Le digo, si ya las venden hechas, veré que voy a hacer tortillas de harina. Pero bueno, en el norte se acostumbra a hacer todo el ritual de las tortillas de harina. No, yo ya las compro. No me complico. Compré tortillas de harina. Misión. Estilo casero. Estas me gustan más porque no quedan crudas. Son 10 piezas. Y déjenme decirles cuánto costaron. Costaron 21 pesos con 90 centavos. Bueno, de las carnes, compré costilla de cerdo. Estas chuletitas de cerdo que me gustan mucho, pero casi no las compro porque no quiero comer de estas. Porque tienen mucha grasa. Si pueden ver aquí, tienen mucha grasita. Pero eso no importa, se lo puedo quitar. Pero lo que pasa es que tengo así como una adicción a este cebito que está aquí. Pero bueno, esta es costilla entonces. Bueno, les estaba grabando cuando se terminó la fila. Entonces les decía de estas costillitas, que para nosotros son chuletas. Costó 51 pesos con 23 centavos y son 470 gramos. No sé la carne, la verdad no me aprendo los precios de otras tiendas. No sé si esté barata o esté cara. Pero bueno, eso depende de los gramos que compremos. Carne molida de cerdo. Esta me costó 53 pesos con 76 centavos y son 560 kilogramos. Y voy a hacer esta receta. Que ay, me muero por decirles qué receta es. Pero no, quiero que sea una sorpresa. Bueno, eso es todo. Amigas, amigos, amigas. Muchos saludos para ti. Espero que más o menos te hayas dado una idea. Qué es lo que venden por ahí. Me faltan muchísimas cosas, yo lo sé. Pero luego te subo el video. Te mando muchos besos. Hasta la próxima. Bye, bye.